Muy buenas señores, señoras, chicos y chicas, personas en general Hoy vamos a hacer un nuevo análisis objetivo Esta vez le toca el turno a un juego que a mi me gusta mucho Bastante, si, he de reconocer, me gusta bastante El juego se llama Remember Me Es un juego de una desarrolladora francesa Llamada DotKnot El juego tuvo un desarrollo un poquito a trompicones Dado que hace unos 3 o 4 de 3 Se anunció como un juego exclusivo de Playstation 3 Bajo el nombre de Adrift Era un juego que se anunció a base de artworks Y hacer reconocer que yo y alguna gente de varios foros Estábamos bastante hippeados con este juego De temática cyberpunk Podía jugar con la memoria Lo único que se sabía que podía jugar con la memoria Era la temática cyberpunk y ambientado en En una especie como de Neo-Paris Al final salió... Perdón Al final Sony No se sabe los motivos O yo por lo menos no lo sé Los motivos por los cuales Rechazó el proyecto Y Capcom se hizo cargo de él Bueno, se hizo cargo Sí, se hizo cargo de él Y por ejemplo Uno de los mandamases de... Uno de los grandes mandamases de Capcom Yoshinorio Yoshinorio, ¿no? Pasó a formar parte del equipo desarrollador O más o menos supervisar el desarrollo Y metió bastante mano en el sistema de... De combate de Remember Me Tiene un sistema de combate un poquito Por así decirlo Peculiar Lo hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito en su historia La historia trata sobre un París futurista En el que todo el mundo se implanta Como una especie de chips en la nuca En donde puede almacenar sus recuerdos O... Sí, puede almacenar sus recuerdos básicamente Puede almacenar sus recuerdos O comprar recuerdos nuevos Con lo cual hay gente que es... Básicamente son junkies de recuerdos Y si... Consumen muchos recuerdos Llegan al extremo de perder sus propios recuerdos Y volverse adictos a recuerdos Necesitan vivir recuerdos Porque ya es como si la realidad misma No les llenara Está muy bien... Está muy bien planteado lo que es el trasfondo La situación del juego está muy bien Me gusta mucho la estética También es muy buena Es una estética futurista Pero no extremadamente futurista Es... Como ya digo Se ambienta en París Y ver una París Entre lo futurista y lo clásico Son unos contrastes muy interesantes La verdad que sí El sistema de combate Vamos a hablar un poquito ahora De sistema de combate Luego ahondaremos un poquito más en la historia El sistema de combate se basa en combos Creo que son tres golpes principales Más o menos Son tres golpes Uno que es golpe normal Otro que es golpe que hace más daño Y otro que es... No, golpe normal Golpe que hace más daño Golpe que recarga el sensei Y un golpe que recarga un poquito la vida El golpe que recarga el sensei es La habilidad para hacer... Ay, no me acuerdo muy bien como era Hace un poco de tiempo que he jugado el juego La verdad No sé si recarga el sensei No me acuerdo muy bien Pero sé que había uno que Te daba vida Conforme lo ibas ejecutando Te daba vida Y los... Los golpes los ibas mapeando En el mando Estaba muy bien Y esa... Justo esa parte de la que se encargó En teoría se publicitó Que se encargó El mismísimo Yoshinori Ono Uno de los mandamases de Capcom Casi, casi director de la saga Street Fighter O sea, es uno de los grandes En esto de la lucha De los juegos de lucha Bueno, pues el sistema de lucha Como ya digo Se basa en combos Es muy estilo también Batman Arkham Usa también el sistema Batman Arkham De contraataques Está bastante bien La verdad que sí A mí me gusta bastante Pues encadenar bastantes combos seguidos Aunque a cien de cuentas Es un machaca botones Aunque Lo único que tienes que hacer es Hacer combinaciones de botones Por ejemplo A, X, Y E, X, A, A, Y Y Lo único que consigues así Es por ejemplo Que te den más vida Hacer más daño Recargar el sensei Está muy bien La verdad que sí A mí el sistema de combate Pese a ser un poquito simple Un poquito Sí, un poquito simple Es simple Sí A la hora de jugarlo Es simple Lo que es un poquito ya más Elaborado Es el sistema De elaboración de combos En el menú de pausa Hay una Hay Un menú Que pone Laboratorio de De senses O me parece que se llama Laboratorio de senses Y Ahí podíamos Elaborar nuestros propios combos Podíamos elegir Nuestros propios golpes Los que quisiéramos Si queríamos Pegar todo Golpes fuertes Pues podíamos ponernos Hacer Las mayores burradas De golpes fuertes Si queríamos hacer Golpes No sé Que nos recargasen la vida Todo el rato Haciendo menos daño Pero recargando vida Podíamos hacerlo también O también podíamos hacer Un poco Un mixto Un mix De cada Y hacer un personaje Más o menos equilibrado También tenía un Un cierto toque así Estratégico En ese apartado Me gustaría haber Andado un poquito más En el sistema de combate Pero es que No tengo el juego instalado Y hace un tiempo Que lo jugué Con lo cual El sistema de combate Y del laboratorio De los senses No termino De recordarlo muy bien Así que En este aspecto Os pido perdón Aunque En el gameplay Que subiré Con este vídeo Espero que Que lo podáis Lo podáis ver Es un gameplay Que grabé Hace Ya cierto tiempo Pero creo que Que en ese gameplay Y sale Esos aspectos Centrémonos Centrémonos Otra vez En la historia La historia Se trata Sobre Nílin Nílin Es una chica De ascendencia Afroamericana O africana Mejor dicho De ascendencia Africana Lo cual Es un poco Extraño O sea Yo no recuerdo Ningún juego En el que hayamos Manejado A un personaje Femenino Y africano De ascendencia Africana Me gusta Eso es un Eso es algo Que me gusta De los juegos Así Que aparecen Como un poquito De la nada Te presentan Cosas nuevas ¿Vale? Me gusta Ese Ese simple hecho De que el personaje Sea una mujer Y sea Algo totalmente Nuevo Aunque no tiene nada Que ver con la historia No se le da nada De importancia Es algo estético Pero es algo Que pocas veces Se ha visto En un videojuego Yo no recuerdo Un videojuego En el que se haya visto A una mujer De ascendencia africana Y es como una especie De soplo de aire fresco La verdad Que a mí Me gustó mucho Como ya hemos dicho Es una chica parisina Del nuevo Por así llamarlo Neo París Creo que se llama Neo París Es un agente Errorista Ya no son Terroristas Son erroristas Lucha contra La Una 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 corporación La corporación Que fabrica Los implantes En la Que se Que se pone Toda la gente En la nuca Y Una de sus principales Virtudes De Neeling Es que Aparte de ser Una errorista Es una Manipuladora De recuerdos En esto Se dio Muchísimo Se remarcó Muchísimo En los vídeos Y en las presentaciones El tema De manipular Recuerdos Aunque Luego Se implementó Unas tres Unas tres Cuatro veces En todo el juego Yo pensaba Que iba El juego Se iba a basar Se iba a construir Bajo esa Premisa De La jugabilidad De De la manipulación De los recuerdos Pero Antes son Momentos Muy puntuales De la historia Con lo cual Si Son momentos Interesantes Muy divertidos Claro que si Pero Muy Desaprovechados Tenían que haberse Aprovechado mucho más 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 bien son Están muy bien A ver Quiero decir Están muy bien Pero están muy desaprovechados Se pueden haber aprovechado Un poco más De alguna u otra forma No se como No se diseñando Los videojuegos Con lo cual No se como Pero Haberle Haberle dado Tanto Tanto Bombo A una A una Jugabilidad Para que luego Solamente Sea clave En Tres Cuatro Situaciones Que no la puedes usar En ninguna otra Situación Pues no se Me parece un poco Timo Si Me parece un poco Timo En cuanto a esos Momentos Se basa más En la prueba 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 y error Está bien Es una prueba y error Y es divertido Ver lo que pasa Y lo que no pasa Tú por ejemplo Ves Por ejemplo Hay una escena En que un tío Tiene una discusión Con su novia Y su novia se marcha Y el tío es un policía Y tenemos que Hacer que el policía Se marche O me parece que Que el policía Se marche Y tú lo que haces es Puedes manipular Sus recuerdos Pues yo que sé Puedes hacer Que él Recuerde La discusión Con su mujer De otra manera Por ejemplo Ahí puedes hacer Que yo que sé Que en la discusión La mujer Le empuje a él Y que él se caiga Y la mujer Le insulte Y dice No eres un borracho Y la mujer se pide O puedes hacer Que el hombre Le pegue Y la mujer Otra vez se vaya O hacer que Bueno Es un spoiler Pero bueno Da igual Aviso Spoiler 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 O La opción correcta Es Hacer que Él piense Que Has cogido una pistola Y la has disparado Con lo cual Él Él piensa Realmente Que ha disparado A su mujer Y la ha matado Con lo cual Se suicida Él luego Se suicida Aunque luego Aparece la mujer Y luego aparece la mujer Y te das cuenta Y dices Estaba viva Bueno Tú sabías que estaba viva Pero él no sabía Él no recordaba Que estaba viva Él recordaba Que la había matado Está muy bien Eso de manipular Los recuerdos Pero se podía haber Explotado un poquito más Eso es mi punto de vista También El sistema El sistema De jugabilidad La jugabilidad En cuanto a A la ciudad Nos movemos Por la ciudad De Neoparís Es muy similar En cierta manera A Assassin's Creed En el tema De que nos movemos Escalando Escalando Muros Escalando paredes Saltando edificios En ese aspecto Es muy parecido A Assassin's Creed Lo que pasa Que cuando se vio Por primera vez Dio a entender Que iba a tener Cierto aspecto Cierto componente De Sandbox Pero Yo He llegado casi Hasta el final Y no he visto Ningún Apartado De Sandbox Con lo cual Otro pequeño Otra pequeña decepción Estoy hablando De muchas decepciones Pero es que es verdad Ejemplo Es que el tema De la manipulación De memoria Y el tema De los Sandbox Al principio Parecía que iba a ser Muy importante La manipulación De memoria Y que iba a tener Un componente De Sandbox De mundo abierto Pero al final Ni lo uno Ni lo otro O sea que No sé No sé en teoría En que pensaban En Dot Not Eso sí La ambientación Está muy lograda Eso sí La ambientación Y gráficamente Está muy bien Corre bajo El motor Unreal Creo que es El Unreal Engine 3 O sea El motor más Ultra Ultra Utilizado De la generación Pasada Y todavía Se va a utilizar Esta generación Ya veréis Se va a seguir utilizando De aquí a que Se empieza a utilizar El Unreal 4 Va a haber Un poquito de tiempo Aunque creo que Ya el Daylight Que ya se estrenó Hace ya Me parece que Dos, tres días Ya se me parece Que empezaba a usar El Unreal 4 Pero bueno Yo creo que todavía Se va a usar bastante El Unreal 3 Pero bueno Esto no es una charla Sobre motores gráficos Aunque quizás Algún día Me interesan bastante Los motores gráficos El Unreal El motor El Dunia Me gustan También Bueno Bueno A ver Sigamos La jugabilidad Como ya he dicho Es muy parecida A la saga Assassin's Creed Aunque Sin ser Sin tener Componente De mundo abierto La historia Está muy Muy bien Es una típica Historia De ciencia ficción Donde tú eres Una chica A la que Le han borrado Los recuerdos Le han extraído Todos sus recuerdos Con un chip Se lo han extraído A lo estia No recuerdas nada Te recluta Uno que Un líder De la resistencia Errorista Que dice ser Tu amigo Y que Tú lo conocías Y que tú eres Un errorista Y A partir de ahí Se desencamina Todo Se desenvuelve todo Está Bastante bien Gráficamente Está muy guapo Luce muy bien Si yo tendría Que recomendarlo A alguien Lo recomendaría Totalmente Es un muy buen juego Está doblado Traducido Está genial El juego A mi me encanta Si Ya he dicho Que le he metido Muchos palos Sobre El tema De De la manipulación De recuerdos Sobre el tema Del mundo abierto Pero Es uno de los juegos Que a mi Más me han gustado De esta generación Me ha gustado muchísimo Si Me ha gustado muchísimo Eso si Aunque Todo tiene un pero Siempre tiene un pero Es bastante repetitivo En cuanto a los combates Es Fragmento de historia Combates Fragmento de historia Combates Fragmento de historia Combates Es así Pero bueno No tiene No tiene más chicha Esperemos que en esta generación Si quieren que hagan Un Remember Remember me 2 Así hay suerte ¿No? Así hay suerte Yo ojalá Ojalá que haya suerte Bueno Espero que Que haya quedado bien En este vídeo Y haya Solventado algunas dudas A los que tengan Intención O quieran saber Algo más de este juego No creo No sé si me habré dejado Algo en el tintero Bueno Los enemigos Sí quizás La variedad de enemigos Los enemigos Son bastante variados Las habilidades También tienes Habilidades especiales Tienes peleas Contra bosses finales Está bien El juego En líneas generales Está bien Está bien Me estáis oyendo mucho Decirle Está bien Está bien Y es que sí El juego está bien No es un Oh Qué sobrada de juego No pero Está bien El juego está bien No creo que defraude a nadie El juego la verdad Así que dicho todo esto Creo que me voy a despedir ya Que no son horas Que me ha dado por hacer esto A la una y media de la mañana Y no son horas señores Así que Suscribiros Darle like Favoritos Y todo lo que los youtuberos decimos Y ya sabéis señores Que estamos aquí para servir Así que ya sabéis Paz señores Hasta luego